Bueno, puse dos cosas en la... en la sala, en el sofá, y ahora quiero saber todo. Papá, te lo suplico, estoy cansada, tengo mucho sueño, ten piedad. Oh, Dios mío, qué confuso es todo, qué complicado. Irina, ¿sabes qué? Probablemente escriba tu historia en el... en el... en el Internet. ¿Para qué? Para que la gente opine, deje comentarios. Todo será más claro, incluso para ti. No tengas miedo, cambiaré los nombres. Papá, si es que lo haces, no me volverás a ver. Eso es un argumento. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué le pasó a tu cara? Nada, me golpeé. ¿Y qué decidiste? Sigo pensando. Bueno, el hecho que haya dejado a Igor no te hace responsable de nada. Sí. Gracias, ya te escuché. Ya te escuché. ¿Sabes que eso es lo más repugnante que puedes decirme justo ahora? ¿Está bien? Está bien. Si decides algo, me llamas. Me largo. 다ý Getú. ¿Estás bien? ¿Qué le pasó a tu cara? Ah... ¿Qué? ¿Tania? ¿Sí? ¿Catia no es tornudo en el camino? No. Llegamos a un acuerdo. Si su nariz se tapa o comienza a toser, se lo dirá la maestra y ella nos llamará. Lo haces todo mal. ¿Hablas de Katia? No, no estoy hablando de ella. Hablo de nuestra vida íntima. Leí un artículo en internet. Deberías verlo también. Es muy bueno. Porque tú estás haciendo todo mal y yo estoy sufriendo. Tania. Y no hay necesidad de poner excusas. Para satisfacer a una mujer, es necesario ponerle su parte. Hay un total de seis puntos. Te voy a dejar. Muy gracioso. Te voy a dejar por mi exesposa. Eso es en serio, no bromeo. No me iré de aquí. Ni lo soñes. ¿No tienes cosas? Sí. Ni siquiera me dejaron cogerlas. Ahí mismo gritaron. ¿Hubo un escándalo? Ah, sí. Celosa más no poder. Me imagino. Incluso cuando llevé a Katia. No dejaba de gritar. Le dije que pensara en la niña. Pero no le importó. Pobre niña. Y tú sin cosas. Vamos a vivir sin nada. Como al principio. Vamos. ¿Qué pasó? Nada me quedé sin aliento. ¿Estás enferma? Ni lo digas. Siéntate. Sobre la maleta. Descanso. ¿Y qué más? ¿Quedarnos aquí? Ahora tenemos nuestra propia casa. Vamos. Adelante. Hay una cama y una silla. ¿Qué elegirá a mi reina? Me voy por la silla. ¿Qué más desea, majestad? Deseo. Más bien ordeno. Que tú, Sasha, descanses. En casa. Disculpe, su majestad. No hay tiempo para descansar. Debo trabajar. El trabajo no lo es todo. ¿Cuál es el problema? Mi mente femenina no entiende esto. No sé cómo lo tomará. Estará feliz. Brincará hasta el techo. No lo creo. No me digas. Quiero un hijo. De su esposa, no de su amante. Todo encaja. Tú eres la esposa. Era. Sí, amigos míos. Están muy confundidos. ¿Por qué le dijiste a Igor que el niño no era suyo? No podía ver lo feliz que estaba. ¿No quieres ver lo feliz que Sasha se pone? Se lo diré. ¿Cuándo? No me apresures. ¿Y quién te está apurando? Necesito tiempo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que necesita? Es secreto. ¿No le enseñaron a tocar la puerta? Será mejor que me escuche, porque esto tiene que ver con usted. ¿La escucho? Soy la señora.